Lo cantaba el viento, lo cantaba el mar Con tu movimiento quiero conectar Lo cantaba el viento, lo cantaba el mar Con tu movimiento quiero conectar Pegadito a la playa hasta el amanecer Pegadito a la playa bailando entre tu piel Pegadito a la playa hasta el amanecer Pegadito a la playa bailando entre tu piel Pegadito